Me busca de noche y de día no me llama Me tiene pensándola Ya supiste Mala pa'l amor Buena pa' la cama Obtiene lo que quiere Lo que le da la gana Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 De esta del 1 al 5 mi top 5 Hagamos lo exótico lo-fi Contigo estoy bien mami, so fine Yo quiero salvarte como Naruto con hoja Estoy usando los poderes Super Saiyan como Gohan Sé que te gustan las flores, tengo un par de rosas rojas Y te las voy a dar el día que deje que te shh Fumamos la shh, quiero esos labios rush Me gustan los misiles pero no jodo con Bush Mami haciendo flush, callao Que nadie se entere, callao Ella está customizada como Mercedes-Benz Le pongo piquete por mami como un MG Explotamos la disco como tiene té Te vas a casar conmigo, mami entérate Pa' ti tengo sugar como Maroon 5 De esta del 1 al 5 mi top 5